¡Canderas corrientes! ¡Canderas corrientes! ¡Canderas corrientes! ¡Canderas corrientes! ¡Zapatillas de Macíst Bryan! Seguimos voleando buenas bromas seguimos seguimos pónale pues vamos a ver vamos 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 pones otro lado si tienes pecho de lado no hay que irme la sala desesperada por favor por favor vamos 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 no vamos no ¡Arriba los camiones! ¡Ale, los patinos! ¡Muchas gracias! Una cuestión para las señoritas quinceañeras ¡Háganle mil felicidades! ¡Mil 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 felicidades! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Vamos a dejar el perfección especial! ¡Cómo va! ¡Vamos a fuera! ¡Levate la pierna! ¡Levate el Puig, y levate el pombo! ¡Suscríbete a los muertos! ¡Suscríbete a los muertos! ¡Suscríbete a los muertos! ¡Vamos a formar! ¡Vamos a formar! ¡Salud hijo! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a decir, Salud! ¡Estilo Martinsillo Sarmillón! ¡Arre! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!